Hoy día tenemos una entrevista para corroborar la pregunta que todo el mundo se ha estado haciendo. Eso, primero. Lo primero, ¿somos o no somos perros de Yunda? De los creadores de... ¿De qué? Perros de Jorge Ortiz. Perros de Jorge Ortiz, también a... No, no, a ver, ¿cómo era? Sí, sí, hijos de Jorge Ortiz, perros de Correa, nos llega perros de Yunda. Así que no nos queda otra que entrevistarle a nuestro patrón, ¿no? A nuestro ídolo, jefe, y a quien respondemos. Por si acaso es sarcasmo, Sheldon, sarcasmo. Vamos a dar la bienvenida al alcalde de Quito. ¡Pues tinta, gracias! ¡Dentro nomás! Eso sí, por favor, por favor, las tinta al medio, bienvenido, Jorge. Bienvenido, señor alcalde. Toma asiento, por favor. Amable, gracias. ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Seguros? Muy bien, sí, muy bien. No sé, porque primero la pregunta... ¡Es alcalde con grisete! Sigue con grisete. Bueno, yo debo manifestar, gracias, Yalal, gracias, Rodrigo, la invitación. La política es bien compleja y difícil. Y a veces cuando los ciudadanos estamos en la otra vereda, como la que ustedes están, siempre es mucho más fácil a veces analizar las cosas. Y muchos hemos estado en la crítica y muchos hemos estado en el reclamo y generalmente estamos quejándonos. Pero otra cosa es tomar una decisión y decir, voy a entrar también a la política. Yo vengo de una larga historia en mi vida, dedicado siempre a las actividades privadas, pero hace unos tres años decidí incursionar en la política. Pero no me imaginé que tenían tantos bemoles, tantos altibajos. Y siendo músico. Y siendo músico. Y claro, la gente preguntará, ¿y por qué tengo el grillete? O sea, ¿qué sobornos hubo? ¿Qué coimas hubo? ¿Qué sobreprecios hubo? Pero eso ya llegamos, eso ya llegamos. Vamos llegando, vamos llegando a eso. Vamos de orden, porque ya vamos a llegar, ese es el negocio, porque si decimos ya el chiste ahorita es como decir y al final se muere el dinosaurio en Jurassic Park. Así que vamos arrancando primero con algunas preguntas básicas que les hacemos a todos nuestros invitados. Nombre completo. Mi nombre, Jorge Homero Yunda Machado. ¿Jorge por quién? ¿Homero por quién? Mi madre me puso Jorge porque dice que le gustaba el nombre. ¿O le gustaba un Jorge? Seguramente Jorge Negrete, que estaba en esa época. De moda. De moda. Como ahora está Brian y Kevin. Claro. Como ahora están muchos. Esos tiktokers. Mau y Ricky. O sea, que el próximo Alcalde de 50 puede ser Mau o Ricky. O Bad Bunny. Homero, mi madre me cuenta que me puso en honor a mi padrino. A mi padrino, dice, le voy a poner el nombre del padrino para que al guagua, para que aflofe algo al guagua. ¿Y qué tal el padrino? Nunca se asomó el padrino. Ah, estamos chocando. A mí me deben 43 regalos. A mí 56. Mal escogido. Justo es la siguiente pregunta. ¿Edad? 56. 56 años. ¿Y qué fecha de nacimiento? El 19 de junio de 1965, sábado a las 7 de la mañana. ¿Géminis? Géminis. ¿Y le importa? Llanto inmediato. Llanto inmediato. Sí, sí, claro, porque es importante. Sí, sí, sí. Cuando los políticos dicen, con este hay que discutir, llanto inmediato. No tuve sufrimiento fetal. Oiga, pero... No me puse amarillito. O sea, claro, para que... Ni te ericia nada. Ni te ericia nada. Entonces, esto... Profesión. Bueno, yo soy médico, médico cirujano. Me gradué en la Universidad Central. En mi época había solo medicina en la Universidad Central. No existía hoy ahí ya la carrera en muchas universidades privadas. Pero si querías ser médico en ese entonces, tenías que inscribirte en la Central. Y fue bonito porque ahí convergíamos todos. Los del pueblo, los de medio, los altos. Todos convergíamos ahí para hacer... Para hacerse doctorcito. Para hacerse doctor. ¿Pero ejerció? Sí, trabajé, trabajé algunos años en la maternidad Isidro Ayora. Quienes tengan alrededor de unos 27 años de edad, posiblemente no hicieron en mis manos. Porque la maternidad es una fábrica de guaguas. ¿Y cuál es los juantes Jorge y Homero? Claro. ¿Cómo se llama usted doctorcito? Claro, por supuesto. Yo sin ser doctor he tenido pastos y me dicen, ¿cómo se llama usted doctorcito para ponerle agua? Yalal. No, déjelo más. Pero no se le ha caído el pelo porque hay otros que se les cae. Lo primerito que se les cae cuando entra la política es el pelo. Sí, sí, bueno, eso al menos. La otra vez me lanzaron un poco de agua oxigenada. Es donde pasa el tupo aquí. Y bueno, me tocó salir así más tranquilos. Siguiente pregunta. Nivel de educación. Soy y orgullosamente pertenezco a la primera generación de una familia que tengo acceso a las aulas universitarias. Esto no, no, de ninguna manera me causa ningún reparo de silo. Mis abuelos no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir. Mi padre, mi madre tuvieron ya la oportunidad de entrar a la escuela, pero tercero, cuarto grado aprendes a leer y escribir e inmediatamente aprender un oficio. Mi padre es zapatero, mi madre es costurera. Pero migrando de la provincia de Chimborazo, venimos a la ciudad capital. Yo tendría nueve, diez años de edad. Y ahí con el esfuerzo, como somos los ecuatorianos, mi madre recién nos logra educar a cinco hermanos, convirtiéndonos en la primera generación de tener acceso a las aulas universitarias. Y yo evidentemente pues tuve la oportunidad de graduarme de médico cirujano en la Ínclita, Universidad Central del Ecuador. ¿Y en qué equipo? Del Nacional, desde chiquito. Hasta presidente, pero le abandonó al Nacho. Dicen que le abandonó al Nacho. Mire, es un tema, la dirigencia deportiva, la política tienen sus bemoles, ¿no? Yo soy socio activo del Club Deportivo Nacional y fue el primer presidente civil. Y tomamos al equipo en los momentos más difíciles, que esto ya viene desde hace unos quince años atrás, desde que no hay la obligatoriedad de contribuir del aporte, especialmente a nuestras Fuerzas Armadas. Y esto es un proceso de venir solucionando problemas económicos, problemas económicos, pero nosotros dejamos estable al Club, nunca lo descendimos. ¿Estado civil? Yo tengo una relación estable desde hace muchísimo tiempo, aunque no he tenido la oportunidad de contraernos y así. ¿Algún momento tal vez? Bueno, pero si se casa, ¿le invitaría al Fernando Morales? Mira, yo, y la gente me conoce, y la gente, bueno, para que eche el agua bendita, tal vez, pero sin el frasco, ¿no? O sea, ya hay un pétalo de rosas nada más. Yo soy un hombre que rápidamente tengo la amnesia de cualquier situación que pueda generar. ¿No eres rencoroso? No soy rencoroso, no tengo ese tipo de sentimientos y ya, espero que todo vaya avanzando. ¿Cargas familiares? Dos, tengo dos hijos. Pero uno sí es más carga que otro, creo. Tal vez un poquito, digamos, la inexperiencia, posiblemente también la ingenuidad y a veces el tema de la extrema confianza en ciertos temas, sí hizo de que haya una situación difícil, compleja de mi hijo, a quien yo le apoyo y le quiero mucho y que espero en su momento pueda defenderse. Pero, gracias a Dios, nunca se concretó ninguno de los temas que se difundieron en chats. No hay un juicio. No, no, o sea, está en una investigación y yo aspiro y espero que esas cosas se vayan aclarando dentro del debido proceso, sin que se trate de dañar la vida de una persona, de un joven de 20 y pico de años que posiblemente sí tuvo una ligereza de poder comunicarse. En la función pública es muy delicado, es muy delicado el tema y eso a veces no lo entienden muchos. Espero que pueda responder, no hay nada que yo haya podido comprobar que haya sido alguna situación fuera de la ley. Ahí está, ahí acaba de responder por qué no está casado, porque un chico de 20 y pico de años, si fuera casado, la esposa estuviera, ahí está, ahí no te acuerdas ni cuántos años tiene tu guagua, así o no, para eso, uno está tranquilo y vive tranquilo. El apodo que mi abuela me puso desde pequeñito es que dice que hablaba mucho de niño y me puso loro. Ah, o sea, ¿fue su abuela? Sí, mi abuela, mi abuelita, que gracias a Dios todavía vive, es lúcida y ella siempre me decía, allá viene el loro, ahí va el loro. Loro Homero. Ah, claro, si ella me decía Loro Homero por mi segundo nombre. Mejor que no fuera Elmer, porque se llama Elmer Homero. ¿Comida preferida? La comida criolla, creo yo que es la comida que cada que hay la oportunidad, pues la preparamos, no, especialmente el yaguar locro, no se da todo el ocrito de papas, aunque los mariscos cuando vas también a nuestra costa ecuatoriana, es también… ¿Usted sí le hace todo? Sí, sí, sí. ¿Usted no le hace feos a nada? A nada, nada, nada. Bien está. Teniendo mucho por no decir todo, ¿para qué lanzarse alcalde? Porque esta ciudad me dio la oportunidad a mi familia, lo había anunciado, viene mi padre, mi madre, migrantes de las provincias y tengo la oportunidad de estudiar y tengo la oportunidad de generar una actividad privada que siempre la hemos hecho con mis padres, conformar nuestra empresa que la hemos forjado a pulso y que, como tú dices, gracias a Dios siempre nos ha ido bien. Hay esa necesidad de devolverle también algo a la ciudad y por eso incursiona la política y creo que son decisiones difíciles que en mi familia nunca me apoyaron, solo una persona de mi familia, entonces le conocen, dijo, sí, sí, me parece que debes lanzarte. Y con piola fue, así, con condiciones. Sí, 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 creo que debes lanzarte. Pero el resto de mi familia, claro, tuvo los reparos que hoy uno se vive, pero créeme también que hay unas satisfacciones en donde no se ha intervenido en 20, 30, 40 años en vías, en agua potable, en alcantarillado, en espacios verdes, en regularización de barrios, personas que han fallecido, cientos de personas sin tener una escritura. Que no puede heredar. No puede heredar, ni vender, ni ir a un banco, ni hacer un crédito, ni crecer para nada. Entonces, esas satisfacciones también creo que son mucho más valederas que un frasco de agua en la cabeza, ¿no? Ahora, a ver, esto es confuso, por decirlo, y lo que veíamos nosotros en los medios era, este es un alcalde, sale el otro alcalde, ¿no? Ahora tenemos dos alcaldes, decían, ¿no? Pero ahora ya volviste, o sea, se volvió, está todo tranquilo, todavía seguimos en pugna. O sea, ¿qué le garantiza que se quede o le van a votar de nuevo? ¿Cómo es la cosa? Yo incursiono a las elecciones para alcalde, en donde competimos 18 candidatos, en una ciudad casi de 3 millones de habitantes. Y claro, ustedes podrán dar fe, yo no puse ni una valla, no puse ni una bandera, no puse ni una foto mía en la ciudad, nunca salí en medios tradicionales, nunca salí en el periódico, nunca tuve esa oportunidad de hacer tarimas. Compré un par de zapatillas y comencé a ir de barrio a barrio jugando boli, tocando la guitarra, transmitiendo mi mensaje, transmitiendo eso sí en tecnología digital. Y logré ganar, logré ganar y creo que esa es una situación que luego comienza ya un ataque político. Y claro, uno no puede ni pretende ser monedita de oro, ni caerle bien a todo mundo, pero las reglas de la democracia son esas. Claro, dice, ganó con el 20%. Bueno, claro, hubo 18 candidatos. Sí, una cosa que me gusta decir. Donde se pongan dos candidatos a ver con cuánto ganamos, por supuesto. No, es lo que me gustaba decir también, ahora que el gobierno del encuentro con Guillermo Lazo goza del 142% de aceptación, según las últimas encuestas, él también clasificó, y en creciendo, él clasificó a la segunda vuelta con el 19 algo por ciento, ¿no? O sea, así funciona la democracia. Así funciona la democracia, gané y claro, a ciertos sectores les cuesta que una persona de mis orígenes haya llegado. Pero esas personas que usted dice que es el sector de la sociedad, dice que no es así. No, pero si tú revisas, por ejemplo, las redes sociales, si tú revisas las declaraciones, muchos de ellos dijeron que si yo llegaba a ganar se iban a vivir en otra ciudad. Antes de que ellos lleguen a ganar. Preguntemos bonito, porque hemos sido muy tibios, creo que en los medios ha sido tibio este tema, que a mí me parece importante, y muy aparte, y esto lo digo incluso frente al alcalde, porque como nos relacionan con la radio Canela, nos dicen, claro, es que vos estás obligado a decir cosas. De hecho, no estoy a favor de Jorge Yunda, estoy analizando una situación. Y sí, viene bastante de este odio, porque seamos claros, en este país, te ven por la calle y te dicen, indio, hijo de puta, y te dicen, ¿cuál indio? O sea, ¿no les importa el hijo de puta? No es cierto, somos, porque además, además en Quito somos todos arios, nos cogen el cogote, nos chillamos, somos todos a finoli. Les jode, a un sector les jode que un alcalde de apellido Yunda sea alcalde. Han dicho cosas como, es que no es de Quito, Rodrigo Paz, que en Paz descanse, no es de Quito, Yamil Mawad, de Loja, y no pasaba nada, ¿no? Porque es Paz y es Mahawadwit. Rodas tampoco, creo. Rodas, no sé, y bueno, con Rodas no me meto, pero... Barrera, sí. Barrera, sí creo que... Pero por ahí muchísimos... Pero no importa, eso no importa, de dónde sea. No importa dónde hayas nacido. Uno es ecuatoriano y de dónde vive. Uno puede ser de dónde vive. Sí, y creo que además es un tema triste, yo sí le veo un tema triste, porque en una manada de conejos, que un conejo le diga orejón a otro conejo, o sea, realmente, ¿en qué estamos? Porque genéticamente... Lo que pasa es que hay unos conejos que son blancos. Es que sí, eso te digo genéticamente, unos son más blanquitos, otros más morenitos, pero todos somos producto de un mestizaje que si te pones a investigar una cadena de ADN, oye, tenemos de afro, tenemos... De árabe. De árabe, porque claro, los árabes conquistaron los moros en su momento, tenemos de europeos, tenemos de asiáticos, y tenemos, evidentemente, de nuestros pueblos originarios... Que son nuestros abuelos. Son nuestros abuelos, nuestros taitas, nuestras mamas. Pero, doctor, entonces, ¿usted cree...? ¿Descubrió un quito diferente cuando, o sea, que no creía conocer y no ha sido así? ¿O sabías que eso iba a ser un factor? O sabía que iba a pasar esto. En el mundo entero todavía hay esos temas xenofóbicos, racistas, y hay que seguirlos luchando. La única forma que conozco para erradicar esta miopía humana, porque no le encuentro otro término, es la educación. Creo que nuestros niños, nuestros jóvenes, ya tienen otro chif. Discriminar a alguien por sus orígenes, discriminar a alguien... ¿Qué tipo de educación? Porque muchos de estos que discriminan hasta másteres en cosas son... Sí, pero te estoy hablando de una educación consciente de aceptarnos y de ser un mundo más tolerante, más inclusivo. Eso es lo que siempre nos hace falta. Y yo sí tengo esperanza en los niños, en los jóvenes. No se trata de un título académico, porque tú ves con los títulos académicos... Se hacen horrores. Se hacen horrores, ¿no? Pero doctor, pero la pregunta es, y se dice por abajo, que esta bronca termina siendo por la administración del metro. ¿Qué tan de cierto hay esto? Bueno, cuando yo veo que el señor vicealcalde, que además yo les llevo... Párense, ¿es vicealcalde? Ya, ahorita no, pues. Es lo que digo, legalmente no. ¿Pero qué es ahora? Pero, mira, ese es un tema que para mí es un exconcejal, ya, pues, porque él mismo con su voluntad va y finiquita sus funciones, asume la alcaldía, nombra una vicealcaldesa, pero, mira, yo le llevo, él me busca, yo le llevo hacia la líder electoral, gana conmigo, llega conmigo, y son las circunstancias en las que nunca entenderé cómo es que esa ambición de poder te nubla todos los valores, especialmente la lealtad, que creo que es el valor más importante del corazón del ser humano. Yo pude visualizar los intereses, el uno el metro, el otro la secretaría, el otro la administración pública, el otro los puestos de acá, lo todo de acá, con la finalidad de votarle al alcalde, se repartieron todo el municipio, y esas cosas el pueblo de Quito juzgará algún día. ¿Qué tan de cierto hay en todo esto? Que hay una remoción por intereses, ¿y cuáles son esos intereses? ¿La administración del metro? ¿El tema de las inmobiliarias? ¿El tema de las constructoras? Mire, yo llego a la administración municipal, gracias a Dios, sin partido político, sin compromisos políticos, sin compromisos con grupos económicos, porque claro, ¿quién le iba a apostar a un Yunda que va a ser alcalde, si además en las encuestas siempre estaba en último lugar? Entonces, ¿quién te apoya? Nadie, yo solito, con un grupo de amigos llegamos a la alcaldía. Es que era el guardián. Él también estaba al lado de mi lista, pues. ¿Y cinco? Y si ven los videos, él siempre entraba alentando y alentando al alcalde y todo lo demás. Pero déjame… Sí, sí, sí. La oposición, que no les ha agradado, han comenzado a posicionar en cierto sector de la población, no en todos, porque la población también ya no cree en todo lo que ve, si no que contrastan, se ha comenzado a posicionar que el alcalde Yunda es corrupto. Pero yo le digo al ciudadano y les digo a ustedes, ¿cuánto me he robado? ¿De dónde me he robado? ¿Dónde encontraron los robados? ¿Qué coimas hubo? ¡Están los chats de su hijo! ¿Qué sobornos hubo? ¿Qué sobornos hubo? O sea, ¿y de qué me están acusando? Las pruebas chimbas. Me están acusando de una supuesta baja sensibilidad que el otro día le vi aquí a la doctora Linda Guamán y explica, pero didácticamente para entender todo mundo, porque es un tema microbiológico, es un tema de ARN, es un tema de reactivos, es un tema de polimerasa, ella ha explicado. Para sacarme de la alcaldía no hay ninguna situación de corrupción, revisen queridos quiteños y quiteñas, para sacarme de la alcaldía dicen que no he informado bien en mi rendición de cuentas al pueblo de Quito y que lo he hecho vía telemática, cuando el Consejo de Participación Ciudadana prohíbe que lo hagamos presencial, pero el señor Guarderas y quien me denuncia dicen, no, tenía que haber sido presencial. O sea, yo escuché esa sesión de Consejo y era chistoso, la acusación era esa, pero ninguno de los concejales habló de eso. No, claro, ninguno habló. Digo, si es con razón, o sea que yo sí le ceso porque telemáticamente no podía haber sido, por último, y se le cesuraba por eso, pero realmente nadie habló de eso, habló de corrupción, habló de que volgamos al Quito la carita de Dios, de que Rumiñahui vuelva a rondar por las casas. Pero, ¿cuál es la razón entonces real de que le hayan votado? O sea, ya sabemos todo esto y todo demás, ¿cuál cree usted? La ambición desmedida del señor vicealcalde. ¿Para ser alcalde o para...? Del ex vicealcalde. ¿Para ser alcalde? ¿Y hacer qué? Para ser alcalde. Y... No solamente tomarse la foto. Y administrar el metro, y administrarle MOV, le MAPS, y todas las secretarías, las administraciones zonales. Ahora yo digo al revés. Y por eso Yunda se aferra al cargo, porque no quiere soltarle le MAPS a las administraciones zonales. ¿Y por qué me voy a aferrar al cargo si yo gané en las urnas, Yalal? Si yo legítimamente gané en las urnas. Y a mí, cuando yo ya estaba cansado de estos temas, la gente me daba aliento. Alcalde, defienda nuestro voto. Nosotros votamos por usted. No deje que le saquen. No deje que entren por la ventana. Que ganen las elecciones en las urnas. Qué lindo que es ganar las elecciones en las urnas. No así, buscando estas leguleyadas. Ahora, ¿no parece que el problema de todo esto fue precisamente no tener este partido? Comenzar diciendo, no sé si irme con mi papá o mi mamá cuando era la pelea Correa-Lenin. No comienza por ahí capaz esta no definición. Yo entiendo que parte es de la cuestión ciudadana, pero capaz es eso. Capaz no decir, tengo este grupo que me respalda. Porque así a la final terminó siendo. O sea, grupos que respaldan a diferente gente. Por un lado, tener un apoyo político puede ser beneficioso, pero por otro lado, también pueden ser muchísimos compromisos que yo preferí entrar de candidato solo. Y claro, eso me ha pasado factura, porque yo no tengo células partidistas en todo Quito. El pueblo en forma espontánea. Han salido los mercados, las ligas barriales, los líderes barriales, varios representantes a defender el voto. Que ellos seguramente lo pusieron con esperanza en las urnas. ¿Y cuando se acabe la alcaldía, se retira la política o...? Sí, yo quiero trabajar, hay mucho por trabajar. Mira, Rodrigo y Yalal, quienes siguen este programa, no creo que hay un alcalde en el mundo, en el mundo, que haya dicho, este periodo ha sido una cosa maravillosa. Hemos tenido que enfrentar la pandemia. La pandemia ha dejado muerte, ha dejado secuela, y en economías como la nuestra, ha profundizado la pobreza, la extrema pobreza. Enfrentar una pandemia y chiros, es duro. 200 millones de dólares menos, me tocó a mí. Eso que le hubiese tocado a mi general Moncay, o que le hubiese tocado al señor Roque Sevilla, hubiese querido cómo reaccionan. Pero aquí hemos trabajado, aquí hemos hecho alcanzar esos presupuestos para seguir saliendo adelante en una situación muy difícil. ¿Y volver a la radio? Esa es mi pasión, yo creo que es mi actividad, que lo he realizado durante muchísimo tiempo. Vale decir también que a ustedes les dicen, los perros de Yunda, nunca en mi vida me he sentado con ustedes a trabajar algún tema... Eso pienso imaginar. Yo cuando trabajaba en la radio, hola Yalal, hola Rodrigo, entrábamos, salíamos, ¿cómo vas? Si es que nos veíamos, nunca hemos tenido, y claro, yo ahí lo que he hecho siempre en toda mi vida ha sido un trabajo más creativo, de producción, no he tenido un tema laboral, que a veces uno piensa, no, claro, es el que firma los cheques, les paga, y por eso, eso para mí siempre ha sido el tema... Sí, sí, nosotros siempre hemos respetado, ¿no? Y de hecho, ¿cuál mismo es el lío de las frecuencias? ¿Por qué tiene tantas? Cuando yo comienzo... ¿Y por qué tienes tantas? Cuando no eres político, eres el empresario exitoso, eres el ejemplo de superación, eres una persona que es considerado por todo mundo, pero entraste a la política y todo lo que conseguiste fue robado. Tiene que quedarse en una isla solitaria naufraga y tiene que escoger a uno de estos tres individuos... A Morales, no. A Morales, no. No, no, pero aguante, para sobrevivir y estar ahí, ¿Morales, Guarderas o Vivanco? ¿El Vivanco o el otro Vivanco? No, no, Quique. Sino el otro. Verás, yo creo que ahí hagamos una reflexión. No, no, es uno de los tres, sino viene un monstruo y se come a su mamá y a su abuelita. Ya. Vivanco es inofensivo, o sea, tiene su actitud bien beligerante, pero ya la gente no le cree. Yo creo que se ha desgastado y ojalá pueda irse recuperando, pero no es tan ofensivo. Morales, no. Morales, no. Si en una isla... Le bota el agua del coco. Le bota el agua del coco. Un poco, un poco. Claro, claro. Guarderas, creo que el tema de la deslealtad es un tema muy, muy difícil, sí, seguramente. Él debería pedir trabajo en parques y jardines porque no tiene serrucho, tiene esta moto, moto sierra. Pero eso no es culpa tuya haber confiado en Guarderas, o sea, si vamos por responsabilidades. Sí, asumo la responsabilidad. Yo le vi que era un ex decano de derecho, una persona que se me acercó y que me pidió que le ponga en mi lista, entonces nunca le di motivo, nunca le di motivo, de un día al otro dijo, aquí puedo yo ser alcalde y si me alío con tales y tales personas, llego a ser alcalde. pero yo con Vivanco me quedaría, además pasaríamos conversando tranquilos ahí por el resto de los días. La radio, el boli, el nacho o la alcaldía, ¿con qué se queda? Uno de esos. La radio, el boli, el nacho o la alcaldía. Chuta, me quedaría con la radio y el boli porque van de la mano. Van de la mano. ¿Y la mejor canción de Zairo? La mejor canción de Zairo, creo que es Mi destino es como el viento. Esa es la propia. Ahora, ¿cuál ha sido tu gran obra en el municipio hasta ahora? Si puedes decir que hay una gran obra. Mire, mi gran obra, por ejemplo, es haber conseguido dotar de agua potable hasta el 2050. No son obras que se ven y además no son obras que se capitalizan, pero un proyecto de agua potable, porque el agua potable algún día será el causante de las guerras mundiales y la ciudad de Quito irá creciendo. Entonces, dejamos con solvencia de líquido vital hasta el 2050. Tenemos agua potable. Hablando de eso, la plena, la plena, ¿te aguantaste las ganas de cascarle al Morales o te sorprendió tanto y pensaste en ese rato? Yo creo que la decisión fue acertada, no hacer nada, porque ¿qué hubiera pasado si le echabas un quiño? Era, te lanza el agua bendita y claro, veste cómo reacciona con quiño. Bueno, no era el lanzamiento del agua, si tú ves el video es un pomo con agua y lanzas eso y se convierte en un arma contusa, o sea, es un tema que avanzo a hacerme así y le choca el micrófono y no me llega. No estoy diciendo que habría sido, pero, escucha, si me llega en el arco, si le ha... El arco, el arco, o sea, hubiese sido un tema. Pero, a ver, ese es un tema que nunca yo voy a responder con violencia en la parte política y en el cargo que ostento. Debatamos, denme ideas, denme opiniones, hagamos un debate con tesis, pero se imaginan en el seno del Consejo Metropolitano el alcalde respondiendo a la misma altura de una agresión. Si viene su hijo, ¿le entra puñete, ortiga o zapatilla? O sea, más bien, ¿por qué no le traes del orejo? si es que está... Bueno, debo manifestar que él no tiene ninguna prohibición de ningún tema, No, no, pero digamos... Pero, si yo creo que todos aprendemos cayéndonos y todos hemos cometido errores y de jóvenes creo que solamente es cuestión de recordar nada más que travesura habremos hecho. Segundo, ¿cuál es el error? Yo tengo mi teoría. El error es una conducta fantasiosa del muchacho que pese a que yo reúno a mi familia yo soy una persona muy familiar, soy muy unida a mi familia y les pido a mi familia, familia, acabo de ganar las elecciones, por Dios, nadie puede meterse en el tema municipal porque es sagrado. A mi hijo, papá, le digo, papá, tú con mayor razón, cuidado, vayas a tener algún tipo de comunicaciones, no, tranquilo, papá, y a mis funcionarios les prohíbo en la primera sesión de gabinete que yo no tengo familiares ni compadres porque es difícil en la función pública y todo mundo llega, yo que del alcalde que ni sé qué, que soy el amigo, soy el compadre, soy el primo, entonces dije, por Dios, no podemos recibir ninguna cita, ninguna llamada de ningún familiar cercano a mí. Lamentablemente, algunos de ellos desobedecieron y comenzaron a tener una serie de comunicaciones que gracias a Dios nunca se comprobó absolutamente nada y claro, con el dolor del arma tuve que separarlos porque desobedecieron mis órdenes. Uno, un compañero asesor me dijo, este alcalde me está escribiendo su hijo, le dije, si le contesta le voto, de acuerdo al alcalde, nunca le contestó. Entonces, yo veo una conducta fantasiosa, una situación, si se quiere, de indelicadeza y que espero que madure, espero que esto le haya servido porque ha sido un tiempo muy difícil, muy complejo y que salga adelante. ¿Y Genco? Esa es la pregunta porque quiero saber ¿qué es? Yo ni siquiera sé. Mira, yo tengo una práctica que la implementé y que todos mis gerentes conocen, inclusive los que salieron, porque si hay un gerente que haya salido, inclusive algunos salen no tan de a buenas conmigo, pero ninguno le has escuchado decir el alcalde me presentó un proveedor, el alcalde me dijo que le reciba a este constructor, el alcalde me presentó esta oferta, porque son contrataciones públicas que obedecen a procesos transparentes y concursos, todos están bienvenidos a participar, entonces, ahí se comenzó a dar un tema muy direccionado de que como el gerente de esta empresa nos conocemos muchos años por su actividad empresarial y deportiva, más por la deportiva, que yo le he dado contratos, entonces, claro, el gerente ya no está y entró a una investigación, lo primero que te pregunta la fiscal es ¿le conoce acá? ¿usted le dio el contrato? yo no participo en temas precontractuales, contractuales, administraciones, adjudicaciones, terminaciones de contrato, porque le hace un gerente con un abogado, con un técnico y un directorio de la empresa, cuyo directorio está constituido inclusive por concejales, concejales de la oposición mía, conforman el directorio, entonces, te imaginas que para dar un contrato a alguien, convencer a todo el directorio, convencer al gerente, convencer al jurídico, al técnico y a todos los demás, nunca he incursionado en ese tema, pero si hay una cosa rara, hace unos días salió un video de un ex funcionario de la Contraloría que dice, no sé si sea cierto, pero el video sale de que también así como se desvanecían glosas, que por eso está donde está el ex contralor, así también se echaba lodos a quien no era de tu agrado o a quien te veía como una amenaza política. De hecho, le nombró a usted. Y eso espero que se aclare, porque claro, yo no tengo nada que ver con los contratos, pero ahí dicen que se generaron informes de responsabilidad penal sin argumento alguno, claro, para que la gente diga, ya tiene un escándalo penal, ya tiene ahí un acto de corrupción y esos temas son tristes y lamentables. ¿Qué le dicen esos que dicen tenga dignidad, señor Ayunda, tenga dignidad y dé un paso al costado, renuncie? Vea, dignidad es traicionar a un alcalde, dignidad es repartirse el municipio para lograr los votos, eso me parece indigno, yo gané en las urnas y si es que quieren votarme, hay un mecanismo que está en la constitución y en las leyes que es la revocatoria del mandato, ¿sabe cuál es la revocatoria? Los ciudadanos que me piden que tenga dignidad cojan firmas, el ciudadano te da la firma y si tienen las suficientes firmas yo me voy a la casa, eso es democracia, el pueblo me puso y el pueblo me saca, no las leguleyadas y queriendo entrar por la ventana. ¿Y ahora en quién confía dentro del municipio? ¿Con quién te quedaste? Porque con los que vienen, no sé, están unas caritas, no, no, sí están. Sí, también fue un momento creo que dentro de todo lo triste que es porque la traición, la deslealtad son temas de valores, son de principios y yo nunca pudiese trabajar con alguien que no tengo afinidad y si me pongo la camiseta de ese alguien tengo que sacarle adelante porque eso me parece que es un principio fundamental de lealtad, pero estos diez días y once días también me di cuenta de las deslealtades y de quién quería pescar a Río Revuelto y quién viéndome que me estaban pateando en el piso se hacían los desentendidos y no me conocían, triste también eso de la política. ¿Qué cree que se nos olvidó preguntarle? Yo creo que se ha abordado varios temas pero yo pienso que por ejemplo el tema de la movilidad no me has preguntado. Cuénteme ¿qué pasa con la movilidad? Después de treinta, cuarenta y posiblemente cincuenta años en donde Quito ha tenido un sistema de transporte individual en donde los buses se corretean en donde los buses no le cogen al niño no le cogen al de adulto mayor porque paga medio pasaje por fin tenemos una ordenanza de un sistema integrado que con una tarjetita vas a subirte a los buses y ya están funcionando dos o tres cooperativas ya que tienen una infografía de movilidad digna en donde ya es controlado por GPS ya no pueden pararse donde quiera ya no pueden ir correteando ya no pueden pasarse los semáforos ya recogen a todos en las paradas la velocidad está controlada la puerta se abre así el chofer ya tiene relación laboral ya son dos choferes ya no es la carga del chofer que sale a las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche con una carga mental que terminaba a veces en accidentes y con el metro y con el trole y esta redistribución estamos en camino de un sistema de movilidad único en el país el sistema integrado de transporte público ya no va a haber efectivo ya no va a haber efectivo habrá una tarjeta tú podrás coger 3, 4, 5 buses con la misma tarifa eso va a ayudar muchísimo nos ha tocado enfrentar este tema que ha sido pateado por todas las administraciones nadie quiere topar temas de buses nadie quiere topar temas de tarifas entonces llegamos a un momento que el transporte público era deplorable ya no daba más y los transportistas ya estaban conscientes de esto también entonces no se mejoraba una tarifa no se mejoraba el servicio querían que se mejore el servicio primero para mejorar una tarifa hoy tienen que cumplir con alrededor de 37 ítems de calidad para poder beneficiarse de una tarifa dándole una movilidad digna ¿y cuándo se inaugura el metro? bueno hasta ahí quedamos bueno esa es otra cosa que han tratado de posicionar que en mi administración el metro se está oxidando y que los ingenieros españoles de Barcelona y de Francia que están ahí trabajando yo les llevo a jugar boli a eso de las 10 de la mañana todo el día y que no hagan nada en el metro eso es falso no se ha parado un solo día de trabajar en el metro una obra de 2 mil 40 millones de dólares si se cerró el metro los meses de cuarentena y de pandemia se cerraron los aeropuertos hasta ahora algunos aeropuertos están cerrados en el mundo y se hubo un retraso de meses entendible pero a partir de eso no ha sufrido ningún retraso y hoy se está probando 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 todos los sistemas y no es una voluntad del alcalde ya inaugura en el metro o sea un parto a término como médico te digo se necesita 38 semanas y no puedo decir que a las 35 semanas ya de a luz pero cuando está planificado está planificado que las últimas pruebas la marcha blanca se realizarán en diciembre y ya entrará a funcionar unas tres paradas con el público ya con los ciudadanos y de ahí van perfeccionando hace unos cuantos meses más y entrará al sistema integrado de transporte de Quito ¿Qué le quisiera decir a la gente que le está viendo este momento? Sí, yo le quisiera decir a la gente que aquí está un alcalde que en realidad no tengo una larga trayectoria de político eso juega a veces a favor y también juega en contra pero yo confío en en que el tiempo nos va dando la razón en varios de los temas entrar a la política ha sido bien difícil pero yo le digo a los jóvenes no se desencanten de la política asuman ese compromiso sigamos luchando por nuestra ciudad en este caso por nuestro país y que todos ahora después de la pandemia debemos meter el hombro yo le pido a los señores concejales propongan ordenanzas para que se reactive la economía la pobreza la extrema pobreza el desempleo esos son nuestros enemigos no levantarse y acostarse viendo cómo le votan al alcalde muchas gracias a ustedes por haberme invitado y esto ha sido todo en Deleva y Afondo porque recuerden que nosotros estamos de Aleva y en el fondo todo el mundo es bueno nos vemos la próxima hasta luego desconectado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!